Con una caravana de motocicletas y militantes priistas, arrancó campaña la candidata del PRI por la presidencia municipal de Teapan, Veracruz, Gladys Lagunes, quien destacó que se le da como mujer la oportunidad de llegar a la presidencia y poder demostrar lo que trae en su plan de trabajo, destacando la rehabilitación a la clínica de salud y mejorar las fuentes de empleo, siendo un municipio productivo para los habitantes, por lo que la candidata agradeció el apoyo brindado a los asistentes y pidió que se sumen al proyecto que encabeza siendo su principal objetivo, acabar con el rezago que presenta el municipio y el apoyo a las mujeres que encabeza el núcleo familiar para sacar adelante no solo a su localidad, sino al todo el estado. Bueno, la realidad es que es un proyecto muy diferente, muy bueno, realmente queremos trabajar para el pueblo, me siento muy contenta, muy orgullosa de representar a las mujeres en mi pueblo, yo creo y sé de que es un proyecto para todas, se nos abren los campos, las fuentes de empleo, se nos brinda el apoyo que el gobierno vaya a generar, se nos va a brindar a todas, creo y considero que es una oportunidad para todas las mujeres en todo el sur de Veracruz, me considero capaz y sé que vamos a realizar un gran trabajo, estoy muy orgullosa de representar a las mujeres de Teapan, uno del primero es nuestra clínica, realmente necesitamos rehabilitarlas, necesitamos que el gobierno le eche un vistazo a nuestro pueblo, ¿por qué? porque estamos en la marginación, nosotras las mujeres necesitamos más apoyo para todas nosotras, porque necesitamos que nuestra clínica se rehabilite, como mujeres tenemos el peso de la casa. Para TVS Noticias, tvsureste.com